¿Cómo lo encuentras en este maravilloso lugar? Creo que te has paseado Esta simboliza, señora Carmen, explícale qué simboliza Los negríos, los negríos de la abuela simboliza Diciembre Diciembre es su fecha, sentada la celebración Cada uno tiene su nombre, no recuerdo ahorita Es un boliza de la fiesta, Navidad, Bajada de Rey y todo esto Bueno, pues una vez más nos encontramos ya en la Alameda Moderna de San Jerónimo Que en este mes de septiembre está cumpliendo 488 años de fundación Según la historia Pero lo que nos importa a todos los visitantes En este caso, que su pueblo Que es de Ñacarme Ha llegado con un yuelito, su hijo Para recorrer las calles Pero en contacto hay mucho cambio, ¿no? Sí, está cambiado Mucho cambio, pero para el bien, ¿no? Se dice que queremos Que nuestro pueblo se vea bonito Así tanto para los turistas Y para nosotros también Venimos de tiempo en tiempo, ¿no? Venimos a visitar y nos sentimos contentos Orgullosos de que nuestro pueblo Nuestras autoridades están haciendo cosas buenas Sí, efectivamente nosotros también estamos haciendo por redes sociales Pero como tú dices, no es igual verlo acá, ¿no? Y por eso este JLV también se atribuye a retornar Porque ya vienen otras oportunidades Pero esta a la media no existía Entonces para mí también es una alegría Que un distrito pujante Siempre con sus autoridades de la mano Con el alcalde, sus regidores Y otras autoridades Que propician la modernidad De este hermoso distrito Me siento contento Bueno, de acá nos veremos Este es el mercado modelo Que creo que vamos a pasar A ver, no me permiten Vamos, acompáñenme Bueno, la cámara de JLV siempre visitando Vamos a visitar al mercado A ver Este es el mercado Moderno, limpio Esta sección de granos Sección de frutas Hermoso Siempre la limpieza por delante Mamita linda La estamos visitando A su hermoso pueblo Veo que está bonito Su mercado Su palacio municipal Está lindo, ¿no? Sí, gracias señora Seguimos caminando Higiene total Por donde se mire Eso es lo más loable Así que seguimos Como sección de frutas Señora, muy buenas Veo que hay higiene Mucha higiene Acá en el mercado Sí, gracias Ahí están los señores También comprando Eso es lo más lindo De este mercado Modelo Estamos en San Jerónimo Bueno, señora Carmen Creo que Ya hemos visto Lo lindo que está el mercado Sí, está muy bonito Ordenado Limpio Más que nada Mucha higiene Mucha higiene Mucha higiene Esa sí Sí, está muy lindo Todo tiene sección acá Esta sección de carnes Esa es pescada Me parece Habas Siempre cuidando La bioseguridad Esta sección de Aicha Como dicen Bueno Bueno, esta es nuestra visita Este hermoso distrito De San Jerónimo Por su 488 Y luego Por ese JLV Estaremos ya mañana Transmitiendo en vivo También Muchas cositas Sección carne Esto es el mercado